Shalom, este es Rafael, si nos sentamos un momento a analizarnos y a pensar, vamos a encontrar la razón por la cual estamos tristes, la razón por la cual estamos tristes es porque no queremos aceptar que lo que nos está pasando en nuestra vida en este momento es enviado por Hashem, no hay nada fuera de Hashem, todo lo controla Hashem, no es fácil las situaciones, las pruebas, los problemas, pero Hashem desde antes de que creara el mundo ya le había planeado tu vida, Hashem ya tenía desde antes de crear el mundo ya sabía que tenía para ti, tú eres una creación bien importante del creador del universo y no puedes permitir que la mala inclinación te ponga en la cabeza, la depresión o la tristeza, diciéndote que Hashem no te quiere y que Hashem no te contesta tus oraciones, Hashem, si te quiere y Hashem si te contesta las oraciones, si nos paramos un momento y nos desenfocamos en lo que no tenemos y nos enfocamos en lo que tenemos, vamos a ver las maravillas que Hashem nos da, vamos a mirar todo lo que Hashem nos está dando y nos ha dado en vez de estar mirando lo que nos da, hasta que huarú.